En realidad, decir qué cambió es complejo. En 2001 hubo una llamada crisis, o sea, había una situación difícil para el país, pero no más difícil que la que hay hoy. Por lo tanto, la particularidad de ese momento fue el estallido social, que no toda crisis la produce con ese nivel de espontaneidad. La manifestación social fue masiva, primero en la Plaza de Mayo y en las plazas, pero cada esquina del país, por lo pronto de Buenos Aires, de la capital, estaba manifestando, casi brazo, y con encuentro. El cambio más importante de la situación instantánea fue esa comprensión de una política de contrapoder. El que se vayan todos era una manifestación sincera y clara de todos los manifestantes. Algo que yo durante 10, 15 años había tratado de conversar y de intercambiar con distintos espacios de pritancia o de manifestaciones acerca del contrapoder, y era totalmente incomprensible. En ese momento, todas las asambleas hablaban o actuaban de forma con el sentimiento, con el convencimiento del contrapoder. Que se vayan todos y cada vez que aparecía alguien de un partido político, le decían, no cabe ninguna representación. Bueno, luego, esa fue una manifestación de cambio radical, por lo tanto, un acontecimiento real político. Luego, viene el reciclado clásico del capitalismo. El capitalismo siempre subsume, se devora las verdades, producidas en una situación dada y viene reciclado. Las asambleas de las esquinas, por manifestación de contrapoder, se instituyeron y también participaron de elecciones y demás a posteriori. Es decir, el sistema recicla, pero permanece en situaciones de cambio, como, especialmente, tanto en el Gran Buenos Aires, como Trueque y demás, en la toma de tierras, la manera de autocultivo, manifestaciones de economía popular, que persisten en muchas situaciones. También persiste un modo de comprender estas, las cuestiones de la economía popular, del autoabastecimiento, etc. Claro que las manifestaciones del capitalismo van empeorando, cada vez de forma más aguda. Y esto, bueno, esto produce un desnivel. Hay elementos de persistencia de la transformación de entonces, pero hay el reciclado y la imposición colonizadora del capitalismo severa. En realidad siguió impactando, primero esto del asombro de encontrar que en un instante, algo que yo venía trabajando con otros colectivos acerca del contrapoder, y del contrapoder especialmente, como en un instante, en el estallido social esto era comprendido y asumido en acto. Y eso impactó, por supuesto, mi vida en el sentido de la reflexión. Sigo participando de colectivos fieles a ese tipo de acontecimiento, pero comprendí que las cosas, que la subjetividad no se transforma por teoría, que hay situaciones en acto, acontecimientos o situaciones que en acto permiten un pensamiento diverso, un pensamiento revolucionario también. Y entonces, bueno, en mi vida esto es un gran aprendizaje, la comprensión de que no es una tarea de concientización, cada vez más, digamos, y que los giros acontecimentales o situacionales de la vida van ocurriendo, entonces, en mi vida continúa, mejor dicho, profundiza la actividad en colectivos, en donde se reflexiona en qué lugar estamos posicionados para actuar colectivamente, y no para incidir en el colectivo. Gracias.